En el marco del Foro Nacional sobre la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, solicitado por las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP, realizado los días 24 a 26 de septiembre en Bogotá y del 1 al 3 de octubre en San José del Guaviare, se presentan, simultáneamente, abusos de autoridad por parte de las fuerzas militares a comunidades campesinas del departamento del Guaviare. Alrededor de 600 campesinos optaron concentrarse en la vereda Moscú, cerca del río Inírida, impidiendo a las fuerzas militares que sigan erradicando los cultivos ilícitos, que según denuncian las comunidades, son el único medio de supervivencia para muchas familias y que, por lo tanto, exigen detener la erradicación. Hasta tanto, no haya una presencia del Estado que les brinde una solución viable y sostenible, que les garantice una vida digna. Mi nombre es Orlando Castilla, yo pertenezco al Comité Interdepartamental de Derechos Humanos del Guaviare y Sur del Meta, soy el presidente de Asociación de Campesinos y Trabajadores sobre el río Inírida, soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Paz. En este momento en el Guaviare yo tengo aproximadamente de 500 a 600 personas. ¿Qué las tengo haciendo? Nosotros llegaron a erradicarnos y movilizamos gente de todas partes. El techo que le tenemos a la gente es de hojas de plátano, porque el Estado dice que no nos ayuda ni en comida ni en carpa porque estamos a contra del Estado. No, nosotros no estamos a contra del Estado. Tenemos 40 años de estar sobreviviendo desde el cultivo de coca, pero la coca no nos está andando únicamente para sobrevivir para la comida, pero es que el Estado llega y nos fumiga, nos radica 500, 600 soldados, 400 erradicadores y por donde pasan comiditas, nos radican comida, plátano, yuca, caña, todos lo van comiendo. Con esto que está haciendo el Estado está generalizando más guerra, porque mire, yo como líder campesino, en estos días le erradicaron a un señor, tenía siete hijos, y el señor lo encontré llorando bajo de un árbol. Me dijo, Orlando, ¿qué hago yo? Allá ya se fue a coger las armas, entonces se está generalizando más con toda la familia, mujer y todo. Eso es lo que debe darse cuenta el Estado. No tenemos ni salud, ni educación, ni vivienda, nosotros no tenemos nada, nada. Allá es donde una libra de arroz vale 3.000, 4.000 pesos, donde una panela vale 3.000, 4.000 pesos. Entonces nosotros no queremos vivir de la coca, porque no tenemos más de qué sobrevivir. Nosotros tocamos puertas y nadie nos las abre. Ahí confío, ahorita hay una guerra. Ahorita hay avaledos por todas partes. Mire, yo me fui con las 35 personas a parar la erradicación y nos recibieron jugar tiros, quemaron. El Ejército Nacional nos quemó más de 300 tiros, más de 300 tiros. Eso lo tengo denunciado. Llegó el Ejército, pasaron los aviones y vieron gente sospechosa y le mandaron cinco bombas a los Nocamacos y más que acaban con la tribu de los Nocamacos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo quisiera que ONG, Derechos Humanos, Cruz Roja Internacional se trasladara allá para que se diera de cuenta qué es lo que le está pasando al pueblo colombiano, qué es el campesino el que está sufriendo. Hay dos Colombia, la rural y la urbana. Allí es la rural, donde se ve el sufrimiento, donde un galón de gasolina para nosotros salir de allá vale 30.000 pesos. Y allá se nos enferma un paciente, ¿con qué lo vamos a sacar nosotros? Si es que no hay una pastilla, no hay un puesto de salud, no hay nada. Yo lo que quisiera informarle a Colombia y al mundo es que por qué no se pone la mano en el corazón, por qué no miran a esta gente, cómo nos van a radicar, cómo nos van a fumigar, si no hay proyectos productivos. Yo lo que he ganado con esto es que tengo dos amenazas y estoy amenazado de muerte. ¿Cómo ha sido? Sí, sí, a mí me llamaron, me llamaron y me llamaron la señora mía y le dijeron que si ya le había llegado el sufragio del esposo. Y ahí me llamaron, viejo, yo no sé qué pongas, se vea que lo vamos a echar en una bolsa, ha vuelto picadillo, entonces yo estoy amenazado. Eso por hablar, por el que no tiene, es por defender los derechos de la gente. Es que usted no sabe, señor periodista, la situación. Hay una cosa que le diga yo y otra cosa, donde los niños no tienen una camisita por ahí sin camisa, porque no tienen con qué sobrevivir. Que a nosotros nos saquen la guerrilla, a nosotros no nos sacan ninguna guerrilla, nos saquen el hambre. ¿Qué es lo que quiero yo? Bregar a buscar soluciones para estos campesinos o para todos, porque yo no quiero ver gente durmiendo por ahí con las familias debajo de un puente, desplazadas. Yo hablaba con una ONG, con la Unión Europea, con la doctora Nora, ¿qué me decía la doctora Nora? Orlando siempre pan coger, sí, pan coger muy bueno, muy importante, pero aquí un bulto de maíz vale 50 mil pesos y la traída ya vale 70 mil pesos para ponerlo aquí, entonces que allá sembramos las cosas para comer, para comernos yuca, plátano, eso. Se está hablando de paz en Colombia, qué importante que haya, que en realidad sea un proceso de paz verdadero, pero mientras que haya hambre no hay paz en Colombia, ¿por qué? Porque nosotros como campesinos dejamos de sembrar hasta la última mata de coca. Las guerrillas en Colombia pueden entregar hasta el último cartucho viejo, pero que del hambre, donde usted tiene dos o tres hijos y me pide limosna a mí, me pide trabajo y no lo doy, usted mata, hace lo que quiera, pero usted tiene que conseguir la comida para su familia, esa, cuando se erradique el hambre de raíz es que hay paz, mientras tanto no hay paz en Colombia.